Amado sea Dios. Yo soy una admiradora de propiedad de Cristo. Bendiciones, Jenny. Amén. Dios te bendiga. Ahora sí, me pongo aquí en el centro. Bienvenidos una vez más a su casa. Se siente la paz, se siente que ustedes realmente a través de sus canciones, a través de su interpretación, llevan el mensaje y lo llevan con esa fe que se ve que ustedes tienen en nuestro Padre. Amén. Muchas gracias, Jenny. Muchas gracias por invitarnos al programa. Esta vez vinimos con un mensaje que hemos te dado llevando a través de nuestro programa de televisión y a través de nuestra evangelización. Vamos a realizar próximamente un concierto que será este domingo. Así que Gypsy le va a dar la información. Adelante. Claro que sí. Este domingo vamos a celebrar nuestro quinto aniversario como ministerio y nuestro primer aniversario de también nuestro programa allá en las Fuerzas Almadas, este domingo 17 a las 4 de la tarde, Sanando el Corazón de la Familia. Y aquellos que quieran disfrutar del programa, ¿cómo pueden hacerlo? ¿A qué hora? ¿Cómo lo sintonizan? Estamos todos los miércoles en el canal La Voz de María, todos los miércoles de 7 a 8. Nos pueden sintonizar en vivo y también pueden hacernos su llamadita y darnos su sintonía por allá. Un tema nuevo. Déjate amar. Háblenme de eso. Déjate amar. Eso es lo que el Señor quiere, que tú te dejes amar. En mucha gente Dios está ansioso por llenarnos de amor, pero hay mucha gente que no se deja amar. Hay mucha gente que no le abre su corazón, que todavía no le ha abierto su corazón a Cristo. Y a eso hemos venido a decirte a ti, que está ahí frente a tu televisor, que abras el corazón y que te dejes amar, que Dios quiere llenar tu vida. Amén. No puedo irme sin preguntarles por los bebés. Están muy bien. Se quedaron en casita. El grandecito se fue al colegio. Están en manos del Señor. Probablemente Alba Cruz nos esté mirando. Claro que sí. Un saludo a mi hermana Alba, que Dios te bendiga mucho. Y tú sabes que Dios está contigo. Si Él está contigo, ¿quién contra ti? Y déjame saludar en Estados Unidos, porque nos están mirando. Y si no, mandamos ese saludo a mi hermano José Veras y a toda su familia, a Giselle Ramírez, a mi sobrino Hansel, Henson, Gijén, mi hermana Morena, a Katherine, Emeline, a Winston, todos allá en Nueva York y Miami. Bueno, son muchos espectadores. Muchas bendiciones. ¿Con qué seguimos? Vamos a seguir con una canción para que todos ustedes pongan su confianza en el Señor. Se llama Vivir Confiado. Bueno, pues entonces, confiados, estaremos viviendo a través del tema hermoso que nos interpreta en esta ocasión, en de extremo a extremo, propiedad de Cristo.